Buenos días, Manuel. Información vivo desde exteriores de Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas, donde no sólo el frío nos acompaña, sino también una oscuridad, ya que aproximadamente hace unos 15 minutos se acaba de ir la luz en lo que es el perímetro de la Plaza de Armas. Las razones no las sabemos, sin embargo, ya nos vamos alumbrando poco a poco con la luz del día. Ahora, para resguardar la seguridad, hemos conversado con oficiales, nos han señalado que hay aproximadamente unos 500 policías tan sólo bordeando este perímetro de la Plaza de Armas. Además, hace apenas unos minutos han llegado miembros de la compañía histórica de la Marina Juan Pani para también resguardar todo este perímetro de la Plaza de Armas Exteriores de Palacio de Gobierno. También la Catedral de Lima y, por supuesto, la Municipalidad. Entonces, este es el gran despliegue que hasta el momento se viene realizando acá, en exteriores de Palacio de Gobierno, lugar histórico donde Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima en 1535. Sin embargo, con esa oscuridad y ya con apenas la luz del día, podemos observar que en Palacio de Gobierno se han tendido dos banderas a lo largo de la fachada de Palacio de Gobierno que por la lluvia han amanecido mojadas. Sin embargo, eso nos demuestra y nos da este calor patrio que las personas, los periodistas que estamos ubicados acá en los exteriores de Palacio de Gobierno podemos disfrutar y también ver todo este panorama. Entonces, hasta el momento el panorama es totalmente tranquilo. No hemos podido observar que haya algún intento de ronderos o quizás otros protestantes de querer ingresar. Lo que sí hay que precisar es que todo el perímetro está completamente cerrado por rejas. El ingreso solo es con la credencial del personal acreditado, por lo que las personas que de pronto tienen negocios o también desean pasar por acá para ver todo el despliegue que se da en 28 de julio, no lo van a poder hacer, ya que incluso desde la avenida Abancay, desde inicios del Girón de la Unión, también está totalmente cerrado. Por eso, entonces, Manuel, es el panorama a estas horas de la mañana donde ya se viene preparando todo para iniciar esta transmisión especial. Sí, Manuel. Veo pisos mojados, húmedos. ¿Llovió? ¿Sigue la lluvia en el centro de Lima? Porque, claro, aquí en zona costera sí ha estado lloviendo y de manera bastante intensa durante la noche y la madrugada del día de hoy. ¿En el centro también? Así es, Manuel, exactamente. En realidad, la lluvia está desde ayer en la noche y sí, acá el centro histórico ha amanecido completamente empapado. Incluso todavía hay pequeños charcos de agua en el suelo. Y como te mencionaba, las banderas que están colgadas en la fachada del Palacio de Gobierno también están mojadas, están húmedas. Todavía se puede ver, pero ya con el pasar de las horas y esperemos que salga pues un sol hoy en un día especial, ya las banderas van a secar y van a lucir mucho mejor. Correcto. Bueno, muy bien.